Buenos días Alicia, buenos días Patricia y buenos días a toda la República Dominicana. Nos encontramos desde el Instituto Parroquial Santa Ana. Aquí funcionan 30 colegios electorales aquí en el Distrito Nacional. Interesante, fíjense ustedes, miren esta fila. Nosotros llegamos a las 5 de la mañana y ya esta fila estaba, como decimos en buen dominicano, encendida. Hay un grupo de mujeres que tengo que destacar, que las conocí en febrero, las conocí en febrero y aquí están nuevamente. Señores, esta doña que ven aquí tiene 89 años, llegó antes de las 5 de la mañana, 89 años parada todo el tiempo. Usted me dice que nunca, nunca se ha perdido unas elecciones. Dígame su nombre. Bueno, hoy lo tengo que decir. Tengo elecciones desde cuando Trujillo, que era el partido dominicano solamente. Y después estaba el movimiento popular dominicano el 14 de junio y más partidos. Bonito. Aquí hay historia también, aquí hay historia, 89 años. ¿A qué hora usted llegó? Aquí, a las 5 menos 10. A las 5 menos 10. Pero hay un personaje que también siempre se da cita bien, bien tempranito. Y nada más y nada menos, que es conocido como la Wiri Wiri, ¿verdad? Doña, dígame su nombre. Mildre Altagracia López. Doña Mildre, usted llegó tempranito, 62 años, 63. No, 62. Llegué a las 4 de la mañana, como tiene que estar. Fíjense ustedes, la fila, las mujeres divididas, fíjense ustedes aquí a mi derecha, las mujeres listas, listas para ejercer su derecho al voto. Como les dije, aquí funcionan unos 30 colegios electorales. Desde muy, muy temprano estaban llegando los diferentes delegados de los partidos. Entramos al centro y estaban todos sentados, más de 40 delegados listos para trabajar en las mesas. Fíjense ustedes, aquí continúa el chequeo de cada persona que ingrese antes de las 7 de la mañana, que va a trabajar en estos centros, tanto como en la mesa, secretarios, presidentes de las mesas y aquellas personas, como dije, los delegados. Fíjense ustedes, un contingente militar, la policía militar, aquí llegaron hace cuatro días. Aquí hay un fuerte contingente militar, al menos 30 policías militares electorales custodian este recinto, uno de los más grandes aquí en Gualé. Y también tengo que mencionar a los hombres también. Domingo, sígueme por aquí, sígueme por aquí. Vamos a ver a los hombres también. Los hombres también se dieron cita bien, bien temprano. Y fíjense ustedes, miren esta fila. Una larga fila también de este dado de los hombres que también han venido, pues, a ejercer su derecho al voto, bien tempranito, donde se esperan, por supuesto, que los recintos abran a las 7 de la mañana. En las elecciones de febrero, aquí las votaciones comenzaron tarde. Vamos a ver qué va a pasar si efectivamente vamos a abrir a las 7 de la mañana. Y quiero que vean a las espaldas, para que puedan ver el panorama completo. Aquí hay vendedores ambulantes de comida, de café. Llegó ahorita hasta un food truck que se estacionó allá en la distancia, a ver si Domingo lo puede captar. Fíjense ustedes, fíjense ustedes el panorama. Por el momento todo tranquilo. Las autoridades mantienen, pues, despejada, despejada la calle frente al recinto electoral para mantener mayor control de la zona. Las personas siguen llegando, continuarán llegando, y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para traerle todas las incidencias desde Gualet, en este recinto, el más grande de la zona. Alicia.